Se crea una Liga México-Estados Unidos donde hacen la invitación para una Vicería UPSL. ¿Cuáles son las ventajas e importancia de estas? Nos los comparte Manolo Camelia en la entrevista que a continuación le presentamos. Estamos celebrando el inicio de una nueva inquietud, como es un equipo profesional Liga México-Estados Unidos. Estamos hablando ya de 35 equipos registrados, donde va a haber 4 grupos y el campeón de cada grupo se va a ir a jugar un cuadrangular a Estados Unidos, también con la misma Liga que se formó en Estados Unidos, la Liga UPSL México-Estados Unidos. Hoy fue visorías para tratar de seleccionar lo mejor que tenemos aquí en Chignahuapan y en la región, como lo es Zacatlán, Aguazotepec, Tlaxco. Hubo bastantes participantes. Creo que vamos a hablar de una segunda etapa para tener más visorías. La idea es buscar un equipo realmente competitivo, que tengamos el gusto de ser campeones en esta Liga y poder llevar este equipo representativo a Estados Unidos. Es importante porque siempre nos ha gustado. Desde chamacos lo hemos jugado, ha sido una motivación. Y ahora con nuestros hijos, pues también nos motiva, nos gusta verlos, que lleven esas actividades. Aparte, siempre nos ha gustado llevar equipos, nos ha gustado participar apoyando el fútbol y una que otra actividad, como lo es el béisbol, el básquetbol, el voleibol. Pero lo que más se nos ha caracterizado es el fútbol. Ahorita es una categoría libre, pero más o menos se están reclutando a partir de categoría 2004. Estamos hablando de edades 17 años o hasta 16, dependiendo su físico y su talento. De ahí en adelante, pues a los 30, 35 años por mucho, es una categoría libre. Por el momento solamente es categoría varonil, pero no dudo en que en algún momento se va a hacer alguna categoría femenil. Aquí el talento de Chignahuapan, tenemos buenas participantes en la categoría femenil. Ha habido torneos y la verdad es que es muy motivante. Un ejemplo de ello tenemos en Villacuautemuc, hay un torneo en la cancha de arena. Y hay muy buenas participantes. Ya tuve la oportunidad de ir a ver esos juegos, son mujeres fuertes, aguerridas, luchonas, como toda una mujer guerrera que se han manifestado día a día. La verdad es que nos han dado cada día ejemplo de su fortaleza, de sus emociones también en el deporte. Y es muy bonito, es muy bonito ver cómo expresan, cómo juegan con tanto sin miedo. De verdad que mis admiraciones, cuando las veo jugar, digo, qué bonito, qué emoción se siente. Ver sus jugadas, las porteras, se avientan unas atajadas, de verdad. Yo creo que a veces hasta mejor que algunos hombres. Que le echen muchas ganas. Va a haber quienes van a salir seleccionados y va a haber quienes por el momento no, pero comentarles que las visorías no se terminan aquí. Que sigan luchando, que sigan dando lo mejor de ellos. Y aparte vamos a seguir buscando esos talentos, porque a veces aquí la visoría, la emoción del momento, se llegan a poner nerviosos. Vamos a estar abiertos a más visorías, vamos a estar abiertos a buscar cada día todo lo mejor que se pueda dar aquí en Chignahuapan y en la región. Que sigan la página de Manolo Camelia. Ahí vamos a estar dando informes, vamos a estar dando avances de los juegos, de los entrenamientos. Y también va a haber una página, Camelia Chignahuapan. Por medio de ella vamos a estar dando avances, vamos a estar pasando incluso juegos de las visorías. Y el día que sea el inicio de inauguración del primer juego, también vamos a estar llevando a cabo todas esas actividades. Quiero darles las gracias a todos los que han participado sin ningún interés, han sido su apoyo incondicional. Por ejemplo, mi amigo de Lomalta, que nos está ayudando para el arbitraje, me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. También está el buen amigo Adir, buen amigo Botello y Memo, el presidente de la Liga de Veteranos. Gente, padres de familia que han venido a dar su punto de vista. Todo es aceptable porque queremos hacer un equipo del pueblo. Queremos hacer un equipo donde también la gente, los padres de familia también expresen esa emoción y ese buen ojo para los jugadores.